Muchas gracias compañeros, televidentes de Noticieros hoy mismo. La semana anterior hubo protesta en Cofradía. Los pobladores de Casa Quemada protestaron porque esta modificación a la cota 200 pues prácticamente los deja sin patrimonio alguno. La zona del Zapotal, los pobladores han anunciado una protesta fuerte a raíz de esto, de esta modificación. Para ustedes como miembros de la Confederación Nacional de Patronatos ¿Qué tienen que decir sobre esta acción en el Congreso Nacional que viene a perjudicar el patrimonio de miles y miles de familias en la zona norte? Buenos días, bueno nosotros aplaudimos la iniciativa del Congreso Nacional a querer reformar o derogar el decreto 334-2013 pero no avalamos que sea de manera impositiva. CONAFEP siempre va a estar apegada de la legalidad y en este sentido también nos preocupa que se esté dejando en gran exposición a más de 300 mil familias que estarían prácticamente en una incertidumbre legal. Cabe recalcar que muchas de estas colonias que están contempladas dentro del decreto 334-2013 pues ya tenían sus procesos de regularización de la tierra ya tenían su tierra legal y que no era necesario abarcarla. ¿Y años de estar en estas zonas? Tenían años y por esa razón el Estado en su momento pues les emitió títulos de propiedad y sus decretos de expropiación pero fueron involucradas dentro del decreto 334-2013 con el objetivo de utilizarlos nada más para alcanzar la finalidad que ya sabemos todos cuál era que era que los inversionistas pudieran depredar gran parte del merendón y que pudieran iniciar con esas grandes inversiones y eso ellos sabían que estaban comprando un problema sin embargo la legalidad debe prevalecer el Estado de Honduras está nuevamente expuesto a demandas millonarias porque al derogar sin ningún tipo de socialización este decreto obviamente dejaría a Honduras nuevamente a la merced de las demandas. Ahora, ¿sería un error modificar esta cuota 200 en el aspecto de que prácticamente deja sin patrimonio a estas familias? Por supuesto, hay un montón de temas que son bien importantes para empezar el de las 300 mil familias que obviamente quedarían expuestas y que el fin supremo de la Constitución de la República es la vida humana. Después tenemos también un importante tema como es la reserva de nuestros ríos y nuestras cuencas. Se estarían contaminando prácticamente toda la biodiversidad del merendón y eso provocaría grandes pérdidas en un tiempo corto a todos los habitantes del Valle de Sula, especialmente San Pedro Sula que podríamos sufrir sequías cuando aquí nunca ha habido ese problema. Entonces, por eso debe ser de interés nacional el proteger la cordillera del merendón pero hacerlo de manera responsable para que también el Estado... Sin perjudicar los patrimonios ya establecidos. Sin perjudicar la vida de los pobladores que estarían expuestos a un desalojo violento si se aprueba o se deroga esa ley como lo están pensando y también tiene que investigar el Ministerio Público cuáles eran las razones por las cuales se aprobaron a través de estas medidas populistas, ¿verdad? pero que lo que buscaban realmente era beneficiar a grupos empresariales y que diputados que aprobaron este decreto después pasaron a ocupar una CIA en la Corporación Municipal aprobando estos también proyectos de construcción que obviamente vienen a lesionar los intereses de todos los hondureños. Marco Antonio Badaya aquí con nosotros. Retornamos a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!